Caminar es, un peregrinar es la vida, vamos hacia la casa paterna. A.M. Flor que se abre, mil promesas, fecundidad, mil semillas. A.M. Planta en plena floración y frutación. A.M. Planta que destila como prenda lo último que puede. A.M. Planta, una lágrima violeta chorreante. ¿Ya caminaste tu vida? Pues camínala, pero camínala, camínala como debe ser. A.M. Planta, hay muchos caminares. A.M. Planta, caminar de siete patas como este. A.M. Planta, el andar con las botas de siete leguas. A.M. Planta, caminar circular. A.M. Planta, caminar indefinido. A.M. Planta, caminar vacilante. A.M. Planta, caminar enigmático. A.M. Planta, caminar de incertidumbre. 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 Y hallarás el blanco a que apuntas la casa paterna.